Hola bolexitas y bolexitos, aquí les vengo a decir por qué no he subido videos La razón es porque no tengo nada que grabar y este, este clip no lo hice yo Sino que me lo hizo la chamac Que lo pueden venir acá, buscar en canales Y aquí está su canal que ya llegó a los 41 suscriptores Váyanse a suscribirse para llegar a los 60, a los, muchos más Y por favor suscríbanse para llegar a los 60 suscriptores Que se viene nueva intro de los 60 suscriptores Así que sin nada más que decir, yo me retiro Chao, chao